¿Ya? ¿Ok? ¿Todo el mundo? Vale, pues, antes que nada, agradecerle a Andrés, agradecerle a Town, Enrique, a todo el mundo, todos los profes, por permitirme estar aquí de chismoso y por permitirme hablarles un poquito sobre lo que yo estoy haciendo un poco más como usuario de los modelos de nicho y más en general la idea de las áreas de distribución, los nichos ecológicos, desde una perspectiva más evolutiva, para que no, para desquitar un poco mi boleto del curso. He estado ahí varios días, entonces para desquitar un poco lo que, el permiso que me dieron para estar aquí, les quería platicar un poquito sobre lo que estoy haciendo en esta línea y cuál es mi idea de cómo podemos juntar todo lo que ustedes están aprendiendo sobre el modelado de nicho, traspasado a las áreas de distribución, pensando desde una perspectiva evolutiva para entender los patrones geográficos de biodiversidad, que es a lo que yo me dedico. Yo soy investigador aquí de línea Ecol, me encuentran en el campus 1, en el laboratorio de la ecología evolutiva, y les quería platicar un poquito sobre, en términos de, como ustedes lo han visto en este curso, de G-O, de N-F y de N-R y de delta T, el cambio en el tiempo, de las áreas y de los nichos. Y esta historia y nuestra relación con el grupo, pues ya tiene algunos añitos. Yo conocí a Andrés por allá del 2003 o algo así, cuando él estaba de exiliado, más bien de refugiado político en el laboratorio de macroecología de la UNAM, en el cual yo era estudiante, y pues ya se imaginarán esas figuras, ¿no? Pero bueno, de eso ya llovió, y desde aquella época, pues, venimos discutiendo, venimos discutiendo sobre las cosas que nos gustaría hacer, lo que ya estamos haciendo ahora, y pues una gran satisfacción ahora hacerlo como colegas y con nuestros antiguos profesores y colegas actuales, ¿no? Después de eso, yo tuve la oportunidad, ya más adelante, de integrarme un poquito de manera satelital a este gran grupo, a esta escuela de Kansas, que en realidad ahora, ya ustedes ya la conocen como la Escuela Guadalupana, ¿no? Yo fui a estudiar con Jorge, una parte de mi doctorado, con Andrés, este es Alberto Jiménez Valverde, del que les habló Enrique hace poco, y bueno, este señor, pues ahí estaba decolado, y pues bueno, ya este, y pues me tocó hablar con él, ni modo, ¿no? Y así, pues ya me fui integrando un poquito a ese grupo, siempre con un pie en las cosas que yo hacía, más de geografía, más de macroecología, pero bastante enterado de lo que estaban haciendo estas personas en el área de informática de la biodiversidad y en el área de modelado de nichos. Esto fue cuando lo de Conavio, ¿cierto? ¿2009, 2008? Por ahí, ¿no? O 2010, 15. Bueno, la principal pregunta que yo me hago, que se hace mucha gente, pero la que yo me hago en particular, más allá de entender las áreas de distribución y los nichos psicológicos, es cómo generan este gradiente que es el más evidente en el espacio geográfico de la diversidad. Las especies no están distribuidas de manera heterogénea, hay regiones en las que hay más especies, hay regiones en las que hay menos especies, y ¿cómo estudiamos eso? Atrás de esto, está el área de distribución de las especies, que la podemos estudiar de diferentes formas, podemos pensar en la forma geométrica, podemos pensar en la estructura interna de la que ya nos estaba hablando Enrique, un poco más enfocada en el nicho, pero podemos pensar en la expresión geográfica de eso, o simplemente en la ubicación de las áreas de distribución en algún gradiente relacionado con esto, está todo lo que ustedes han estado viendo de la dualidad de Hutchinson y cómo se relaciona el espacio climático con el espacio geográfico, donde tenemos la distribución de una especie, podemos tener la otra parte, la otra cara de la moneda en el espacio ambiental, y ustedes han estado aprendiendo sobre esto que está aquí, sobre las funcioncitas, algoritmos que te relacionan estos dos espacios, ¿cierto? ¿Cómo yo intento abordar eso? Yo intento abordarlo en dos dimensiones principales, en la dimensión temporal y en la dimensión espacial, ¿no? La que tenemos, si lo pensamos así de manera general, podríamos tener un eje de tiempo, un eje de espacio geográfico, tenemos nuestras características de las especies, que en este caso, ustedes ya vieron, pueden ser los niches fundamentales, pueden ser las áreas de distribución o cualquier otra trait o característica que ustedes quieran, las relaciones filogenéticas entre las especies, cómo están emparentadas las especies, eso en el tiempo, eso interactuando con el ambiente y cómo todo eso se relaciona para determinar los patrones de diversidad, ¿ok? Entonces, pensando en esta visión evolutiva, esta visión más temporal de las áreas de distribución y de los nichos ecológicos, en términos que les gustaría a Jorge principalmente, a Jorge Soberón, del tajeo en el tiempo, ¿no? Cuánto cambian las, o cómo cambian las áreas de distribución en el tiempo, en ese sentido, se ha venido proponiendo una unión en la literatura, se ha venido proponiendo una unión entre una visión más del pasado, pero no del pasado solo reciente, sino del tiempo profundo, ¿ok? De cómo estaban organizadas las especies, cuál era su distribución, en dónde estaban, cuáles eran las condiciones, lamentablemente no tenemos datos tan atrás en el tiempo de condiciones ambientales, pero sí tenemos datos duros, son los datos fósiles, ¿ok? Y podemos reconstruir las relaciones entre las especies que ya existieron en el pasado y que ya son extintas y cómo se relacionan con las que están presentes aún ahora, y podemos pensar en una, en una, en una, lo que los físicos le llaman el espacio-fase, ¿no? De cómo podríamos ir viendo el cambio de las distribuciones en el tiempo, o sea, espacio y tiempo en el mismo, en el mismo plano. Entonces, imagínense, usando esta figura de esta revisión de Fritz y colaboradores, podemos pensar en un eje temporal aquí, en las distribuciones individuales de las especies, en sus relaciones filogenéticas, y podemos ir mapeando eso en el tiempo y ver cómo van cambiando los patrones individuales de distribución y de conjunto también de todas las especies que ocupan una cierta región geográfica de interés y además teniendo sus relaciones, sus relaciones filogenéticas. Entonces, en sentido general a esto se le viene llamando como macroecología evolutiva, si usas fósiles se le llama paleo-macroecología, si usas nada más filogenética, pues es macroecología filogenética, pero en general se basa en ideas ya más antiguas, este es un trabajo clásico del 96 del grupo FANMAP, que trabajan con fósiles en América del Norte, y en el que van usando los fósiles para determinar las distribuciones en el pasado, pero pensando más en regionalizaciones. Ya con un enfoque más de nicho ecológico, ustedes ya ven en ese paper, Enrique de Tam, uno de los papers pioneros en esta idea de usar datos fósiles para pensar en la distribución de las especies y en los nichos ecológicos de las especies, no voy a entrar en detalles, ustedes ya lo vieron en este curso. ¿Y cómo yo me he metido con eso? Pues al no tener variables ambientales para tiempos profundos, pero sí podemos tener fósiles para algunos grupos, entonces pensar, bueno, ¿cómo se organizan y cómo va cambiando la distribución en el tiempo? Y hemos hecho nuestros vinilos con algunas ideas, y ahí con los colaboradores paleontólogos italianos y a Alexandre de Brasil, pensamos, ¿cómo cambia la estructura? ¿Cuál es la dinámica temporal de las distribuciones individuales, pero de la copresencia, de la coexistencia geográfica de las especies a lo largo del tiempo? ¿Verdad que se mantienen las especies siempre juntas, porque están llenas, están acompañando el mismo ambiente, comparten esas características o preferencias ambientales, o se están separando, se están agrupando con diferentes especies? ¿Qué será que es lo que está pasando en ese paso inexorable del tiempo? Pero considerando las relaciones evolutivas. Y podemos integrar datos fósiles, podemos integrar filogenias, bases de datos, como ustedes lo han visto, pero para el pasado, el pasado y el presente. Y en este trabajo vimos a los mamíferos de 3 millones de años atrás hacia el presente. Y lo que encontramos, sin mostrarles muchos detalles, lo que encontramos es que las respuestas, que ya se había dicho en algún momento, pero se pensaba que además de ser las respuestas individuales, las especies conservan sus nichos, que era aquella idea en el paper de Enrique, pues puede ser que eso esté pasando, pero en realidad cuando lo ves de manera individual, las respuestas son idiosincráticas, y esas respuestas idiosincráticas en realidad responden a cambios climáticos en el tiempo, pero también a procesos históricos, como la dinámica de diversificación, especiación, extinción, dispersión, etc. Entonces podemos tener una perspectiva de cómo cambia el delta, el delta GO, el delta T, cómo cambian las áreas de distribución en el tiempo, usando información de tiempo profundo, y el pasado nos puede enseñar acerca del futuro. Entonces podemos pensar cuál podría ser la respuesta de especies en un futuro lejano, quizás no tan cercano, pero lejano quizás. ¿Ok? Entonces esa es una idea más o menos general, usando solo, pensando solo en GO, que es hasta donde podemos llegar con este tipo de datos. Pero si queremos pensar en el cambio de los nichos fundamentales, o de los nichos realizados en el tiempo, el delta, delta NF en delta T, o delta NR en delta T, pensando en este enfoque que les comentaba, de incluir espacio, de incluir ambiente, de incluir tiempo, y retomando las ideas de conservación de nicho, que es justo la idea de incorporar tiempo y cómo ha evolucionado el nicho ecológico de las especies en el tiempo. Lo que estamos proponiendo, y que todos se los comentaba en algún momento, que hay ciertas, que hay dos grandes maneras de ver esto. Una es en el árbol filogenético, en el tiempo, y otra es en el espacio, usando especies actuales y pares de especies, pares de especies hermanas. Tienes la distribución, tienes el ambiente, y comparas especies hermanas, ver sus especies que no son hermanas, por ejemplo. O puedes tener la filogenia, y haces todo el análisis a lo largo de la filogenia. Esas dos líneas han sido más o menos, se han venido desarrollando de manera paralela. La propuesta, y esto todavía no sale, que acabo de ser aceptado hace poco, es juntar todas esas evidencias, o todos esos análisis, que nos puedan decir qué está pasando con el nicho, y en este caso sería el nicho existente, el nicho realizado. No tenemos información del fundamental, como ya lo mencionó Townie, en la propuesta del método que ellos están implementando. Pero bueno, con lo que teníamos, con nuestra alumna Franciele, este es Marcos, allá investigadores brasileños, lo que hicimos fue juntar toda la evidencia que teníamos. Usar Geo, usar las distribuciones de las especies, caracterizar los nichos climáticos de las especies, el nicho grinelliano de las especies, usar la filogenia, las relaciones entre esas especies, calcular el traslate de las características ambientales entre las especies, usando la métrica, la propuesta que Octavio decía de Broniman y colaboradores, y también ajustando modelos evolutivos. No vamos a entrar en detalles en esto, pero bueno, pensando en el tiempo evolutivo, y cuál es el modelo que mejor explicaría la evolución, la característica que nos interesa, que en este caso es el nicho climático de las especies. Entonces tenemos una visión de árbol, una visión filogenética, de modelos que nos pueden explicar qué es lo que está pasando, cómo explicamos la evolución de la característica, pero además tenemos también el ambiente representado en el espacio ambiental, usando sólo las características, les poníamos, sólo las características que nosotros consideramos importantes, no las 19 y nada, usamos 9 nada más que consideramos, que se han dicho que son importantes para murciélagos, y considerando M's, aquí le metimos M's también, entonces estamos, desde una perspectiva de usuario un poquito más informado, estamos queriendo integrar todo eso para pensar en la evolución del nicho. Y con esto concluimos que efectivamente hay cierta evidencia de conservación del nicho gracias al ajuste de modelos, no tiene que entrar en detalles, pero el mejor modelo fue este modelo OU, que es un modelo de selección estabilizadora, que corresponde a conservación del nicho, y considerando el traslate de los nichos climáticos de las especies, por ejemplo, podemos pensar en especies aleatorios, de pares aleatorios en la filogenia, o de pares que realmente son hermanos, de los pares en clavogénesis, podemos calcular el traslate, habíamos estado, ya se acuerdan de esta D de Schoenner, no han creado nuestra figura, pero crean estadísticamente, entonces hay un traslate mayor en las especies que sí son hermanas, que en las especies que no son hermanas. Entonces estamos colocando diferentes evidencias, para demostrar que parece ser que sí hay conservación del nicho, entonces esa es como la idea, la idea integran una visión geográfica, una visión climática, y una visión filogenética, para evaluar la evolución o la conservación del nicho climático de las especies. Pero ¿qué más podemos hacer? ¿Hacia dónde se está avanzando, pensando en esta cuestión más temporal, más evolutiva? Tenemos que pensar en los nichos fundamentales, como ya vieron el problema de que somos ignorantes, no sabemos cuál es el nicho fundamental, tenemos el nicho existente, y hay un problema cuando queremos reconstruir los caracteres de eso, todo lo que Tom nos platicó, pues hay algunas personas, hay ciertos grupos, que ya se están preocupando exclusivamente por caracterizar los nichos fundamentales con base en experimentos fisiológicos. Entonces, se tienen ya varios datos para algunas especies, y principalmente pensando en estas, principalmente cuestiones de temperatura, cuáles son los límites de temperatura que una especie soporta, etcétera, etcétera. Entonces, sí hay cierta información de esto, y a nivel global, pensando en los límites de tolerancia, y en este artículo de Jennifer Sunday, y mis colaboradores, lo que ellos dicen es que algunos organismos están muy cerca del límite máximo de tolerancia. Entonces, si hay un cambio climático, pues eso puede ser que corran mucho más riesgo, porque están ya muy cerca del límite de la tolerancia. Pero aquí no hay filogenia, y es pura fisiología, tampoco hay distribución, tampoco hay la proyección del nicho fundamental a la geografía. Pero sí se está haciendo. Este mismo grupo de Jen Sunday, y se acordarán de estos gráficos, son muy parecidos a los que ustedes estuvieron viendo, están pensando justo en la fisiología, en la tolerancia, y cómo llenan esa tolerancia a partir de lo realizado, de la distribución que ocupan, la distribución en el espacio y la distribución en el ambiente. Entonces, ¿será que sí llenan esa tolerancia? ¿Será que la sobrepasan? ¿Qué es lo que está pasando? Y si esto tiene que ver con el límite de calor o con el límite de frío, ¿no? Entonces, están juntando esas dos maneras de explorar los nichos. El nicho fundamental medido con fisiología y el nicho realizado medido con la distribución, con la expresión geográfica que muestran las especies. Y ese es justo un punto que yo creo que es hacia donde está avanzando desde mi perspectiva, desde las cosas que yo más trabajo, que es juntar esa parte del nicho fundamental con datos duros de fisiología y la distribución geográfica de las especies. Como esta propuesta que ya tiene algunos años de Miguel Araújo con Pablo Marquet y colaborador chilenos, en la que están justamente relacionando las curvas de respuesta fisiológicas, unas medidas con experimentos fisiológicos, como en este caso y otras a medidas a partir de la distribución y haciendo esa relación de las tolerancias, ya sea con modelos de nicho o con modelos fisiológicos y poniendo esto en el mapa y preguntándose qué es lo que, si está evolucionando, si no está evolucionando y qué es lo que podría pasar ante escenarios de cambio climático. Entonces, esa propuesta más o menos reciente y que sigue explorándose, esto salió del año pasado porque ni siquiera está en un issue todavía, lo que también se empieza a relacionar cuestiones fisiológicas, como esto que se llama la zona thermal neutral zone, la zona térmica neutral de las especies y el tamaño y el área de distribución de las especies. ¿Será que mayor tolerancia climática corresponde a mayor área de distribución? Es un ideal que incluso Rappoport y Eduardo Rappoport ya la proponía. Entonces, se está trabajando también en esta dirección cosas bastante recientes que yo creo que son el siguiente paso para unir estas dos grandes líneas. Seguir pensando en las áreas de distribución pero incorporando cuestiones de nicho fundamental en un contexto, en un contexto evolutivo. ¿Ok? Y de mi lado y con los grupos con los que estoy colaborando estamos intentando integrar todo esto. Por ejemplo, en este grupo del centro de... Y van a ver que aquí parece medio... ¿Qué hago? Como decía Luis, que aparece con la misma camisa en todas las fotos. En este grupo aquí están en orden de quienes están ahí. En este grupo comandado por Miguel Olaya e Ignacio Morales y también están Araújo y están otros personajes. Lo que estamos intentando es justo pensar en los nichos fundamentales desde una perspectiva evolutiva para todo bicho que tenga dato, bicho planta que tenga dato y haciendo comparaciones entre diferentes grupos. Y esto todavía no lo hemos publicado, pero tenemos una base de datos con diferentes organismos que tienen datos de experimentos fisiológicos. Tenemos la edad de los grupos a los que pertenecen. Sabemos a qué reinos están en el agua, están en la tierra. Sabemos su fisiología. Entonces, estamos haciendo una relación de las capacidades fisiológicas en un contexto evolutivo para todo el grupo que tiene, para todos los bichos que tengan datos. Y ojalá el paper sea aceptado dentro de poco porque estamos haciendo disponible una base de datos de alrededor de dos mil y tantas especies con datos fisiológicos para comenzar a explorar un montón de cosas. Y con otro grupo del Instituto Nacional de Ciencia e Investigación en Ecología, Evolución y Conservación de la Universidad en Brasil, lo que estamos pensando es ir un poquito más allá, hacer justamente esta relación entre nichos fundamentales, áreas de distribución y evolución con colegas iguales españoles, Miguel, Sidney, Brasileros, Argentino, Pablo, Talita, Brasileira y pues allá nos he metido. En donde, ¿qué es lo que queremos hacer? Juntar todo esto que les vengo platicando y que ustedes vieron en el curso. Geo, fisiología, tolerancia fisiológica, nichos fundamentales en un contexto evolutivo. intentar responder esta pregunta de si los nichos están evolucionando o conservando en qué contexto, cuándo sí, cuándo no, qué grupos, cuáles son las características, etcétera, etcétera, etcétera. Pero juntando, juntando pues todo lo que ustedes estuvieron viendo aquí de nichos fundamentales, áreas de distribución con una perspectiva filogenética, evolutiva, explícita. Y esa es mi perspectiva y desde lo que yo estoy haciendo hacia donde me estoy moviendo en términos de nichos ecológicos y de áreas de distribución. Y con eso, pues agradecerles nuevamente e invitarlos a mi laboratorio que no tiene mucho, pues es una única salita ahí sin nada, pero bueno, en el piso se pueden sentar si quieren. Queda allá en el Campus 1, en el edificio C, aquí en el INECOL. Y este, pues gracias. ¿Preguntas? Aplausos